Amigo a la liga, ¿cómo analiza la llegada de José Yácones a la Valencia? Mira, bien por él, bien por él, porque me parece que se lo merece, porque es un entrenador muy dedicado, fue mi asistente, aparte de eso también estuve como entrenador y como visor en el Zapriza, lo conozco desde hace años, entonces es una persona muy dedicada, lo ha demostrado, no tengo que hablar futbolísticamente nada de él, porque todos lo conocemos. Lastimosamente las cosas se vuelven a repetir, las malas maniobras administrativas y dirigenciales, de verdad que eso es una lástima, yo creo que Costa Rica no se merece este tipo de situaciones, de malos entendidos, de malos movimientos dirigenciales y de falta de profesionalización, igual lo viví yo, igual ahora con Javier, que me parece que hizo un torneo excelente, un equipo que estuvo mucho lesionado durante todo el torneo, y no se llegó a la final, categóricamente venciendo Zapriza, me parece que independientemente de la decisión, cosa que yo no me meto, pero las formas me parece que no aguanto, no aguanto, no aguanto el nivel que todos queremos aquí en Costa Rica, y que nos hemos ganado a través de la selección, a través de la selección mundial, yo creo que todos tenemos que cambiar esa dirigencia, esa manera de dirigenciar, que dejemos ya de ver a los equipos como pulvería, yo creo que ya es hora de que tengamos la seriedad y el profesionalismo en todos los ámbitos, exigimos eso a los jugadores, exigimos eso a los entrenadores, o nos exigen eso, y creo que los dirigentes también tienen que tener esa exigencia de actuar realmente con profesionalismo, lastimosamente, entonces son situaciones encontradas, por un lado contento con José, por otro lado Javier también es mi amigo, lo considero un amigo del fútbol, y me parece lastimoso de que salga de esa manera, los motivos lo sabrán, el fondo no lo conozco, pero la forma sí de verdad que fue patético, pero bueno. Me dijo que fue inhumano, que fue poco ético, usted también lo valora así, ¿no? Lo digo porque yo lo veo bien carne propia, parece que es algo que no se debería de dar, y bueno, lastimosamente seguimos actuando, no en concordancia con el profesionalismo, la ética con que se está manejando ahora, los que tenemos contando un corto y estamos en una cancha de fútbol. Aprovechando lo que conoce a don José, se dice a veces que se parece un poco al macho, él mismo lo dijo ayer, incluso que él robaba algunos tips al macho, usted que lo conoce más, ¿se parece sí al macho en su forma de dirigir? ¿Se parece más a Justin Campos? Porque trabajó mucho con usted. Nosotros hacíamos un buen complemento, ¿verdad? Sí, cuando uno está en un equipo grande, la obligación entre comillas es ir al frente siempre, tratar de ser arriesgados, pero bueno, vimos que Oscar tal vez no es tan arriesgado y logró éxito, José también, así que hay tendencias, hoy el Cholo Simeone está a punto de ganar una Champions, esperamos que no, soy del Madrid, del Real, pero bueno, fue a la final, dejó afuera al Barcelona, dejó afuera al Bayern, y bueno, también es muy respetable el tipo de fútbol que hacen, equipos grandes también, que no se sienten tan incómodos cuando no tienen la pelota, así que creo que todo es válido, me parece que es una gran oportunidad para José, le deseo éxito hasta que juegue contra Cataluña, ahí ya no, ya yo estuve hablando estas semanas con él, creo que somos gente de fútbol, y de verdad que desearle igual lo mejor, y que bueno, yo creo que eso le pone también mucha competitividad al campeonato, y habemos equipos que vamos a aspirar claramente por el título, y que sus entrenadores, salvo algunos cuantos por supuesto, han ganado muchos títulos y también tienen la posibilidad de pelear el campeonato, creo que eso hace que el torneo sea mucho más atractivo, me parece. ¿Más parecido a Óscar o más parecido a Justin José? Ah, no, yo creo que tiene los dos, yo también, yo trabajo mucho en defensa porque quiero ser muy ofensivo, entonces me parece que tal vez sí se parece un poquito más a Óscar, con los movimientos mucho más claros, más tranquilos a la hora de ir al frente, con mucho más mesura, de repente tal vez yo siempre pienso más en atacar y en tratar de ir al frente, pero ellos también, ya cuando jugó con Belén, cuando entrenó a Belén, le metió tres aza prisa, le ganó a la juela, en a la juela, o sea, no quiere decir que no ataquen, simplemente es mucho más organizado defensivamente a la hora de ir al ataque, pero me parece que sí, por lo menos, tal vez se parece un poquito más a Óscar en la manera y la intencionalidad de dirigir a los equipos. Don Justin, lo tuvo con usted bastante tiempo, como lo dices, amigo del fútbol, en esto, ¿verdad?, se estudia, pero en la cancha es donde se termina de aprender, no sé si usted se considera hasta cierto punto un mentor de don José Yacuni, o por el contrario, no, no, por ahí no. No, no, nosotros como, yo no me consigue, no, tal vez a nadie, jamás doy igual. Sí, compartimos experiencias, aprendemos de las experiencias que grabamos, y también aprendió de mí en todas las etapas que él, por lo menos, estuvo con el equipo que estuvimos anteriormente. Igual aprendemos de todos, y creo que fue muy enriquecedor haber estado con él, como el guerrero, como con Randa Roque, para mí es uno de los asistentes, de los mejores asistentes que hay. Así que, en realidad, en lo personal, me ha tocado convivir, y vivir ahora con Diego Yacuni también, con entrenadores, con excelentes personas, y a la cual también hemos aprendido mucho. Don Justin, cuando sale don José, cuando sale usted esa prisa, sale don José también, recuerdo que usted defendió un poco, ¿verdad?, la forma en la que lo sacaron a él, ¿por qué lo defendió en ese momento? Porque sí habíamos quedado en que José iba a ser el asistente de planta del equipo, independientemente de que yo estuviera o no. Al final, pues, se faltó la palabra. No, no tampoco, quiero aclarar que tampoco fue que él iba a ser el entrenador de esa prisa en un futuro cercano. Tenía la posibilidad, por supuesto, pero cuando yo hablé con José, autorizado previamente, yo soy muy respetuoso de las normas, de las reglas y de mi jefe, entonces, ya había una autorización donde José Yacuni llegaba como asistente de planta, ¿verdad?, o sea, que en el sentido de que si yo iba a la gerencia, o que venía otro entrenador, o que de repente contratábamos a uno, pues José seguía siendo el activo del Zapriza para, y es parte de una estructura moderna que se debe tener en todos los equipos, aquí en Cartago está Adrián Leandro, que es el entrenador del alto rendimiento, y que va a defender los intereses y nos va a tener a nosotros, este, pues, con estos, esa retroalimentación de las divisiones menores, de cuáles talentos podemos salir, de empezar a trabajar con los chicos, y eso era la labor de Yacuni que previamente habíamos titulado. En el caso de don José, nunca se le dijo que iba a ser el entrenador del futuro, o la apuesta futuro del Zapriza, ¿no? Cuando yo hablé con él, como le digo, por la autorización ya, que fue una sugerencia mía y que fue bien tomada por mis jefes, fue de que él fuera asistente de planta. Si en algún momento se diera lo que se diera, si el fútbol es así, y que iba a tomar las riendas del club, de una manera, este, interina o fija, pues ya se vería en su momento, pero lo que quedamos era de que él iba a ser el asistente de planta de cualquier entrenador que viera. Y, este, desafortunadamente no se cumplió la palabra, y por eso es que, pues, obviamente, desilusión y frustración en el caso mío, pero sí, este, sí, o sí, mi indisposición en el caso de Iacone, porque mi palabra quedó en el predicho, y algo que jamás voy a permitir, ¿verdad? Pero bueno, este, cada quien tomó las decisiones, y al final, pues, se dio, se dieron cosas completamente entretenidas. Sí, no fue que Juan Carlos Rojas le ofreció a ser el entrenador del fútbol, entonces, digo, no fue así, tampoco fue así, ¿no? Sí, sí, en ningún momento el presidente, este, ni yo dije, no, es que este va a ser el entrenador del fútbol, obviamente, siendo un asistente de planta, pues, en algún momento se iba a dar. Dupla fue entrenador de la fija. Y era asistente, o sea, en cualquier momento se pudo dar, de una manera interina o fija, ¿verdad? Así que, esa es la parte que nos dio. En la última, don Justin, don José pide a Jonathan Magnoz, ¿verdad? En la liga, él quiere que se quede, si usted fuera a entrenar de la liga, también lo pediría, pediría que se quede en el equipo, que no lo declaren o que no salga transferido. Es una cuestión, primero, no puedo ponerme en los zapatos de nadie, no estoy en ese equipo, y el respeto a las decisiones, y, de hecho, hay dos tipos de errores, el estratégico y el sustancial. Creo que en este caso de este muchacho, pues, se fallaron en las dos, tanto él como en la estructura, que lo envolvió en algún momento. Quisieron ayudarlo, y lo que más bien fue, a mi juicio, pues, hacerle tal vez un poquito más daño, y yo creo que por todas las situaciones que ha pasado, me parece que es saludable, que de repente él se pueda dar un respiro, ¿no? Pero, bueno, yo no soy quien para decir si se queda o no. Me duele mucho, porque para mí me parece que es un jugador que realmente le pueda dar frutos a cualquier equipo, y, bueno, desafortunadamente, pues...